Muy buenas noches, acá en Naranja Crítica y en Cítrica, Radio y Cine Argentino Hoy tenemos el placer de hablar con el cineasta, con Fernando Spinner Que va a estrenar en el marco del XXV edición del Festival de Mar del Plata Su última película de Inmortal, ¿Cómo te va, Fer? Muy buenas noches Hola, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien Muy contento de que vuelvas al Festival de Mar del Plata Tuvimos la posibilidad de disfrutar el ante año pasado La antepenúltima edición de la edición de La Bollita Y esta es como una continuación, ¿No es cierto? Pero quiero que le cuente vos en la boca de nuestro director Y también uno de los guionistas junto a Pablo de Sánchez Y después nombrás al tercero, ¿De qué se trata esta película? Bueno, la película es una película de ciencia ficción Que se llama Inmortal Es una película que escribimos junto a Eva Benito y Pablo de Sánchez Y que está protagonizada por Belén Blanco, Daniel Faleo Daniel Cousairo, Diego Velázquez Patricio Contreras, Pipio Neto Bueno, un gran elenco Federico Liris Y bueno, y es una historia, es una película que Cuyo eje Tratea la posibilidad de una dimensión paralela En la cual los muertos pueden seguir viviendo y se los puede ir a visitar Y eso abre la puerta a un negocio un poco turbio En el cual se involucra la protagonista de la película que es Belén Blanco Y bueno, ya ese es el gran tema de la peli En donde hay situaciones de todo tipo Y una apuesta a un género Que es la ciencia ficción Atravesado por una identidad muy porteña que tiene la película, ¿no? Te vamos a contar a los oyentes, vamos a decirle Que está filmada en ocasiones de Avellaneda En Barracas Esos aromas a porteños Esos aromas a Buenos Aires Esos aromas a conurbanos que están impregnados Desde que comienza la imagen Que decís, este es el cine argentino que los identifica Wow, eso te lo quería decir, Fer Digo, es esa película que decís Qué ganas, qué ganas de ver mi territorio De ver, te invita a ver Desde una película bien filmada Con un dron, con imágenes de Buenos Aires Pero que te van a atrapar ¿Hay algo de eso en la película, Fer? Sí, gracias Sin duda Sin duda, digamos Hay una propuesta de una Buenos Aires En los márgenes Avellaneda tiene un rol muy importante Y además es un poco una geografía de mi infancia Yo viví en Barracas Nací en Barracas Viví en mi primera infancia en Barracas Sí Y este Iba mucho a Avellaneda Estudiaba en una escuela de arte En Alcina y Mitre Que se llamaba IMEPA Instituto Municipal de Educación por el Arte ¿Y ahí qué estudiaste, Fer? Ahí estudiaba de mí Estudiaba cerámica Expresión corporal Teatro Marionetas Qué maravilla Qué maravilla Era toda una corriente De educación Que proponía enseñar exclusivamente a través del arte Qué maravilla Qué maravilla lo que me estás diciendo Es como que estamos hablando Decimos de qué año Y hoy Que cuesta tanto Y vos pensar Que Avellaneda Cuna de tantos cineastas Con la escuela de cine Y tanto Que hoy se extraña Hoy no está el tema así Por el tema de la cultura Educación por el arte Estamos hablando Parecíamos Hoy enfoque pialletiano Que hoy no se da En el conurbano Que tenés que ir a buscarlo Para vivir en Capital Federal Que no tienen la posibilidad De los colegios públicos De estos tipos de características educativas En un conurbano Como esa Avellaneda ¿No lo tenés hoy? Sí Bueno Este No No Yo porque soy docente Te lo digo Que no lo tenés hoy En la sombra Y uno Recapitulando Que esa vieja Que no estoy diciendo Tiempo pasó Fue mejor Pero bueno En educación Qué increíble Estás compartiendo Estos recuerdos Yo también estoy diciendo Avellaneda Me encanta Me encanta Sí Esto Digamos Era una Corriente En los años 60 En principio En los 60 Eso era muy pequeño Yo tenía Empecé a ir A Ida Limeta A los 5 años Este Y iba con mi hermano Que tiene 5 años Más que yo Y este Pero Para nosotros Fue un impacto Inolvidable ¿No? Y yo también Mi hija Que además Es La música De la película Inmortal Preciosa Felicitaciones Para darle parte nuestra Gracias Gracias Bueno Ella también Iba 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 De las grandes cosas De las pocas Que quedan En la ciudad de Buenos Aires Ahí en Parque Chacabuco Y es una escuela En donde Tienen un enfoque Del arte De la creación grupal Algo muy lindo Algo muy lindo Así que No sé cómo nos vemos allá Porque yo Son todas Es toda geografía Que refleja en infancia Entonces eso también Me gusta mucho En Inmortal Es como Algo Verdadero Digamos Es como que fui a buscar Esos Esas imágenes De mi infancia Que son un poco En la frontera Del Coromano La verdad que sí Que esas imágenes Que nos invitan a ver Bueno Y también Celebración por partida Triple Ya la presentaste En Triste En el Festival de Sicce En Trieste En Italia Que la gente Quedó maravillada En las competencias oficiales Y ahora una de las pocas posibilidades También de Que tener Privilegiado Es tenerlo al aire libre En el Parque Centenario ¿Cómo va a ser esta experiencia? ¿Cómo te estás preparando, Fer? Bueno Contento Contento Porque La película Está En En Una sección En el Festival de Mar del Plata Y Se está pasando online Hasta el sábado Pero Como vos bien decís Va a haber un evento Que Que es algo Bastante único Para los tiempos que corren Que es una proyección En el aire libre En el En el Parque Centenario Este Con todos los protocolos De COVID Y Y Usando Un pequeño porcentaje De la capacidad Que va a haber una capacidad De otras 300 personas Este Así que Muy contento Muy contento Va a ser la primera Proyección de la película En la que voy a participar Y va a ser Muy especial Así que Justo Avisándole Al equipo A la gente del equipo A los actores Y a la gente Cercana Y que participó De la película Porque tenemos ahí Una gran posibilidad De Verla juntos Y de festejar Que la terminamos ¿No? En medio de la pandemia Qué bueno Qué bueno La verdad Que estrenar En el marco De la pandemia Y bueno Abrazarnos Ya virtualmente No es lo mismo Que presencialmente No que sea a la distancia Y con todos los protocolos Así que bueno La vamos a estar disfrutando Y también Seguramente disfrutando Dentro de muy poco En algunas salas Si se pueden Ir A medida que vayan Abriendo las salas Que en algún momento Tenés ideas Están por abrir Sabés algo Vos que estás en la mente También de cine De directores Y colegas Cuando vuelve el cine Presencial Mira La verdad Que no lo sé No sé Pero Pero Nosotros Tenemos la intención De esperar A que vuelvan las salas Y poder estrenar Esta película En las salas Esta ocasión De verla online Tiene que ver Con El festival De Mar del Plata Es como En el marco El festival Pero Nuestra idea Es estrenar La película En salas Y intentar Que la película Llegue Lo más masivamente Posible La verdad Que sí Y también Vamos a decir A la gente Que tiene una Continuidad Con La Boya Tu anterior Película Dedicada A esos inmigrantes Que vinieron Hace muchísimos años Así que bueno Tiene una línea Y que se van a encontrar Con postales Y con seres argentinos Tan nuestros Y dentro de una historia De cine fantástico Que no es tan común Es difícil No hay tanta plata En nuestro país Para firmar Así que bueno Vale la pena Para encontrarse Con un muy buen producto ¿No Fer? Sí, sí Digamos Es un género Que no es Muy abordado En el cine argentino Exacto Eso también Es algo Bastante Interesante Una historia fantástica Este Y tiene un elenco Buenísimo Y entonces Digamos que Que hay muchos atractivos Y la película Está construida Con la intención De atrapar De meterse En la historia En el relato Este Respetando mucho El género Así que Que creo que es Este Una peli Atrapante Y interesante De ver Así que Les invito Este A que la puedan ver Ahora Hasta mañana En el Festival De Mar del Plata Y quien tenga ganas De venir Al Parque Centenario Así estaremos Hasta que Se Cubra El límite De la sala ¿No? Fer Te agradezco Has sido muy amable Por tu tiempo Me quedo con vos En privado Acá hablaba con nosotros Para City Carral Y la naranja crítica Y cine argentino Hoy Fernando Spiner Muchísimas gracias Fer Un abrazo Gracias